En esta última parte de nuestro recorrido, despedimos el 2011 recordando los hechos más sorprendentes, destacados y relevantes de los últimos 12 meses. La sorpresa televisiva del año, la ausencia de Mirta. Mirta Legrán es un ícono dentro de la pantalla chica nacional, sin embargo, en el año en que la televisión cumple seis décadas de existencia en nuestro país, chiquita, es una de las grandes ausentes. La falta de aire de los clásicos almuerzos de la diva se hace notar. El reportaje del año, Susana Jiménez, entrevista Juana Viale. Juanita eligió el popular programa de la diva de los teléfonos para romper el silencio y dar la primera entrevista luego del duro 2011. Confesó que Gonzalo es el hombre de su vida y que juntos estaban esperando un nuevo hijo del amor. ¿Podrías perdonar vos, en tu caso, alguna vez? Sí, sí. ¿También? Sí, sí. Sí, me parece bien. La noticia del año. Con la crisis económica mundial surgió un nuevo fenómeno. Los indignados son herederos de aquellas asambleas populares que se formaron en nuestro país durante la crisis de 2001 y después terminaron diluyéndose al ritmo de la recuperación económica. Sus ruidosas protestas viajaron por todo el mundo y se destacaron los indignados de Wall Street, los de España y los de Grecia. Los romances del año. Lule y Redrado. Otra vuelta. La modelo Luciana Salazar y el economista Martín Redrado retomaron su escandalosa y mediática relación por tercera vez en septiembre y decidieron celebrarlo con un viaje a Francia. Carla Peterson y Martín Lucteau. Parece que ambos están juntos desde hace cuatro meses. La pareja está pasando su mejor momento y habla de fuertes rumores de embarazo que surgirían del propio entorno de Carla y Martín. René Pérez y Soledad Fandiño. Hola, quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas. El cantante del grupo puertorriqueño Calle 13, René Pérez, y la actriz argentina Soledad Fandiño confirmaron finalmente que tienen una relación. Ella conoció a la familia de su novio y después la pareja continuó con un viaje romántico por Centroamérica. La gran boda nacional de Luisana y Michael Bublé. Sin dudas, fue uno de los acontecimientos más importantes del mundo del espectáculo del año. Luisana Lopilato y Michael Bublé tuvieron su gran fiesta de casamiento, que fue seguida por cientos de medios de prensa nacionales y del exterior. Las dos bodas reales europeas. La boda de William y Kate. William de Inglaterra y Kate Middleton, una plebeya ahora princesa, se convirtieron en marido y mujer con una ceremonia en la medieval abadía de Westminster que cautivó el planeta entero. Un millón de personas se congregaron en las calles de Londres para aclamar a la pareja. Alberto de Pónaco y Charlene Winstock sellaron su relación con dos bodas, una civil y otra eclesiástica a la que asistieron 3.500 invitados. Alberto se casa a los 53 años luego de 10 años de relación con Charlene, 5 de convivencia, 1 de compromiso y después de llevar sentado en el trono 6 años, al que accedió tras la muerte de Raniero. Fue un año muy prolífico. Abundaron los nacimientos y los embarazos. Mauricio Macri con Juliana Aguada. Tuvieron a Antonia, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Recibieron a Eloy. También llegaron a este mundo indio paladín. El hijito de Rocío Guirao Díaz y Paul Alexander e Isabela Goicochea Trinidad, los gemelos de Flor de la B y su marido Pablo. Los embarazos colmaron la dicha de las parejas integradas por Griselda Siciliani y Adrián Suar, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, Pampita y Benja Vicuña, Natalia Oreiro y Ricardo Moyo, entre otros. Los éxitos teatrales. Avenida Q. Es una invitación a la risa desde principio al fin, entre canciones pegadizas, gags y humor negro. Demuestra que las causas del fracaso de estas criaturas no solo son la sociedad, el entorno y el capitalismo, sino también el egoísmo, la individualidad y la competencia. ¡Toc, toc! O un suceso teatral del 2011 en la calle Corrientes. Es la comedia más obsesiva y divertida cuyas localidades fueron muy difíciles de conseguir, ya que siempre estaban agotadas. Es una cosa que no puedo controlar, ¿entiendes? Me está jodiendo. Por algo le estoy pidiendo disculpas. Imagínese, tengo 49 años y soy así desde los 11. Los personajes revelación de la TV. Sin dudas, todos ellos surgen del semillero de bailando por un sueño. Ellos son Coqui Ramírez, la bella cantante cordobesa Tito Esperanza, el muchacho ex guardaespaldas de Ricardo Ford y la parejita que viene arrasando desde 2010, Peter y Paula Chávez. Los conductores del año de radio. Radio 10 y Pop Radio continúan siendo un éxito de la radiofonía argentina. Gracias a conductores de lujo, Marcelo Longobardi y Oscar González Oro, posicionan a la 10 como la líder indiscutida de las AM, mientras que Beto Cacela y Santiago del Moro llevan a la Pop Radio a la cima de las emisoras de FM. Despedimos un año lleno de sorpresas, victorias, estrenos, revelaciones, romances y aplausos. Este fue el anuario 2011. Un año para recordar, solo como tendencia puede hacerlo. Deseando un 2012 lleno de luz y felicidad para todos. Deseando un 2012.